Se escucha la respiración Ya se suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros Cantando uo, 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 uo Así es que me gusta a mí Gritó, gritó Así es que me gusta así Gritó, gritó Baby sigue, sigue ahí Gritó, gritó Le dije, bajito Que no escucha los vecinos Bajito, bajito Si no escucha los limpitos Bajito no, bajito no Me dijo bajito nada, na Bajito no, bajito no Esto de bajito no nos va Bajito no, bajito no Me dijo bajito nada, nada Bajito no, bajito no Esto de bajito no nos va Se escucha la respiración Y así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus por Cantando Así es que me gusta a mí Grito, grito Así es que me gusta así Grito, grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito Le dije, bajito Que no escuchan los vecinos Bajito, bajito Si no escuchan los miemitos Bajito no, bajito no Me dijo bajito nada, nada Bajito no, bajito no Esto de bajito no nos va Bajito no, bajito no Me dijo bajito nada, nada Bajito no, bajito no Esto de bajito no nos va Te dije, bajito, que no escuchan los vecinos Bajito, bajito, si no escuchan los invititos Bajito no, bajito no Me dijo, bajito, nada, nada Bajito no, bajito no Esto de bajito no nos va Bajito no, bajito no Me dijo, bajito, nada, nada Bajito no, bajito no Esto de bajito no nos va Gracias por ver el video.